¿Tienes en venta un inmueble y quieres tener éxito? Desde BAP Canarias podemos ofrecer lo que estás buscando. Nuestra experiencia en el sector inmobiliario ha hecho que durante años hayamos conseguido satisfacer a nuestros clientes con los servicios más especializados y de calidad. Con nuestro apoyo le ayudaremos a conocer el valor de su vivienda en su zona y la mejor estrategia a seguir para conseguir el mejor resultado. Además, no tendrá que preocuparse por ningún tema legal, ya que también contará con nuestro apoyo durante todo el proceso. Conseguiremos que su inmueble se posicione en los mejores portales inmobiliarios nacionales e internacionales para que el máximo número de clientes lleguen hasta su inmueble cuanto antes. Si quiere unos profesionales serios y experimentados en vender inmuebles, contacte con nosotros. Conseguiremos lo que necesita.